Imagina esto, Wealth Club Coin, un faro de innovación y optimismo en el mundo cripto, se une a Axwad, la tarjeta de débito cripto global aceptada en 200 países. Ahora puedes gastar tus Ethereum, USDT, BNB, Sol y más criptos, sin límites. Y aquí viene lo mejor, esta asociación se desarrolla mientras WCS todavía está en su fase de ICO, lo que es un testimonio del prestigio y la seriedad de Wealth Club Coin. No te quedes mirando, únete a la aventura. Asegura tu tarjeta Axwad hoy y estate listo cuando concluya la ICO de WCS. Esto no es solo una noticia, este es tu futuro.